Una película que hicimos en República Dominicana con talento colombiano, Farina como protagonista y muchos artistas, no se la pueden perder, les va a gustar. Del 100% al 90% es mi historia. Desde República Dominicana llega Flow Calle, protagonizada por dos talentosos colombianos, Farina y Lincoln Palomeque. Hoy estuvimos en la premiere, tuvimos la oportunidad de platicar con ellos, así que no se me vayan y que continúe esta nota. Estamos felices porque hasta ahora, muy tempranito, vamos a ver con los medios de comunicación la película. A Farina, una de las artistas urbanas más destacadas, le llegó a uno de sus mejores momentos y es saltar a la gran pantalla. Desde la telenovela Tres Milagros de 2011 no actuaba, pero gracias a ese personaje logró que fuera convocada para protagonizar esta película que nos coloca de manifiesto, que no hay barrera siempre y cuando tengas el talento para lograrlo. Mucho respeto para ti la para, pero es aquí donde un freestyler y una estrella se separan. Dígame que se siente que lo queme una mujer. Tuvo libertad creativa y fue parte de la banda sonora no solo en cantar, sino en escribir sus canciones. Fuiste la pionera en nuestro país de enfrentarte a este género tan difícil que es el género urbano, el rapear, en donde había mucho machismo cuando empezaste en el Factor X. Cuéntanos un poquito de esa Farina que está muy enlazada con Giselle. Del 100% el 90% es mi historia. Digamos que yo no viví momentos de acoso. A veces he vivido con ciertos personajes que me sacan el tigre que tengo y me toca ponerlos en su sitio y ellos me esperan porque ustedes me ven a mí muy cool, pero cuando a mí me toca poner la gente en su sitio la pongo. Pero cuando comencé mucho bullying y ese bullying te hace mal. Si tú no estás preparado, si tú no tienes tu familia alrededor, si tú no tienes a Dios en tu corazón, ayuda, tú puedes quedarte ahí abajo. Y yo doy muchas gracias a Dios, a mi familia por ayudarme a seguir evolucionando, a levantarme, a continuar. Uno tiene que rodearse de gente muy positiva y eso fue lo que hice. Que yo creo que Queen Giselle, tienen que ver la película, dije creo porque tienen que verla, está rodeada de gente chévere. Hacía muchos años no actuaba y esta oportunidad se me presentó. Me pareció muy bonita. Tenía la posibilidad de cantar, de rapear, de bailar, de actuar. O sea, era todo en un paquete y junto a Yandel, a Zion, que es un reto para todos los que estuvimos en la película porque la mayoría somos artistas, raperos, somos cantantes. Hay actores muy grandes, entre ellos Lincoln, Palomeque, Marta, gente durísima, David. Pero la mayoría somos cantantes y raperos. Entonces yo creo que todos estamos un poquito ansiosos por dar lo mejor de nuestra actuación. Tú no vas para ningún lado con esa vaina, tú no entiendes, o tú no das para eso. ¿Y tú de dónde sacaste ese dinero? Eso es a mi ahorro. ¿En serio? Fari, gracias, un honor trabajar contigo. Les digo que impresionante la dedicación, la humildad, ya. Quería aprender ganas todo el tiempo, pasión, metiéndole de verdad una energía impresionante. Y qué emoción que esté esta película aquí, porque no la hicimos en Colombia, la hicimos en República Dominicana, pero llega a nuestro país y se siente mucha más alegría saber que este producto por fin está acá y lo van a poder disfrutar. No entiendo por qué él te salvó del libro. También que él quería otra cosa, Giselle. Yo lo único que sé es que rompí el drill alante de él. Qué lindo verte así arriesgándote y poniéndote en los zapatos del género urbano, algo totalmente diferente a lo que hemos visto. Cierto, estoy muy loco yo, no, mentira, no, no. Era algo que quería hacer y bueno, qué más que acompañado de semejante talento real. Quiero decir, cantantes de verdad. Yo no canto, obviamente doblé, pero pues hice un trabajo de coreografía, de tarima, de corporalidad. Pero no, maravilloso, me lo gocé, me gocé mucho esta película de Flow Calle. Farina, talento, dedicación, ansiedad positiva para lograr cada momento del personaje. Impresionante actriz y tiene una siempre, una preocupación por hacerlo siempre mejor. Esto es dedicado no solo a los músicos, esto es dedicado a los que sueñan con ser médicos, psicólogos, futbolistas, basquetbolistas. Es una película súper inspiracional y por eso es que he dejado mi alma plasmada aquí. Por eso es que cada escena es tan importante, porque realmente yo, que soy la actriz, que soy la protagonista, me siento identificada con el personaje y la película. La actriz, háganla número uno, va a estar en 60 países y ojalá podamos doblarla en chino, en italiano, en todos los idiomas del mundo. Y disfruten también de la banda sonora que está disponible en todas las plataformas digitales, la banda sonora de Flow Calle, ya está. Y disfrútenla. Tiene acción, drama y comedia con una diversidad de personajes, siendo una de las más grandes apuestas en el cine con tantos talentos del género urbano a nivel internacional. En una misma escena ustedes podrán ver de cuatro o cinco cantantes actuando y dando lo mejor de sí. En el cine quedamos muy contentos con el resultado. En mi caso yo me sentí identificada con varias escenas, ojo aguado, asegurado, pero vale la pena. A los que les guste la música, los temas de sueños, inspiración, de éxito, de batallas, esta película es para ustedes. Mi nombre es Maritza Ariza, aquí como siempre recomendándoles con todo lo que tiene que ver con la cultura y el entretenimiento. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle me gusta, comentar, los voy a estar leyendo. ¡Nos vemos en un próximo video! Que preparen el avión, que voy en busca de mi próxima estrella. ¡Suscríbete al canal!